La adolescencia es ese momento en el que empiezas a descubrir de qué va realmente la vida que tus padres han diseñado para ti. Valeria, ¿no? Sí, pero... Ven. No, es que ha habido un error. Yo no debería estar aquí. Ya, como todos. ¿Por qué estás aquí? Pues porque mis padres son unos exagerados. Te presionan mucho. ¿Pero Esther, qué te pasa? ¿Que estás dormida o qué? Que alguien me conozca de verdad. Porque puede que no les guste. No, 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 no. Pero eres, hija, ¿qué estamos listas? Buenos días, princesa.